¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Car and Plagg, bienvenidos a nuestro cuarto episodio y desde aquí, Mario Raiz, prometo que este va a ser el mejor de los cuatro. ¿Estás seguro? Te lo digo ya porque tenemos preguntas de la gente que nos ha dejado en Instagram, tenemos actualidad, tenemos subastas locas... Ojo, y tenemos una novedad, ojo a la novedad, a lo que ha llegado al mercado... O sea, ha llegado al gordo, ¿eh? Está la gente loca, está la gente loca, Jaume. Ha llegado el troncho gordo porque la verdad que cuanto menos es impactante. Y si queréis, vamos ya y arrancamos, Mario, hablando... ¿Qué quieres decir? Prometo, prometo que en el podcast de hoy voy a mover menos la cabeza. ¡Oh, eso fue buenísimo! La gente está haciendo memes, la gente ya está haciendo memes de la... ¿Era así? Hazlo, hazlo. Me dijo Carlos, me dice Carlos, parecía un boomerang. ¡Claro, claro! Muy gracioso. Bueno, en fin, vamos a dejarlo aquí. Mario, vamos a entrar ya en la actualidad, que como digo, hoy tenemos bastantes cosas que comentar, además con secciones nuevas, como os estaba comentando, y lo primero que vamos a hablar es de probablemente la novedad más importante. Ha levantado mucha expectación, ¿eh? Y yo te iba a decir una de las más importantes del año. Evidentemente no es un coche... ¿Tanto? El León no es un coche muy representativo para el mercado global, pero es un coche que mola lo suficiente como para decir que es uno de los más importantes del año. Pues venga, vamos allá con el Ford Bronco. Ford nos sorprendía con este concepto, un coche mítico que ha existido durante mucho tiempo, que han habido muchas versiones, que hacía muchos años, ahora nos dices cuánto, si tienes el dato, que no se comercializaba y que vuelve al mercado un coche que, hombre, por los ojos entra. Yo creo que eso no lo duda nadie. Yo, si fuera a llegar a Europa, ya adelanto que de momento no está confirmado, en Casara estaríamos posiblemente configurando uno y encargando uno. ¿En serio? En serio. Ahí lo dejo, claro. Venga, va, cuéntame cosas del Ford Bronco. Para empezar, alguien que nunca haya oído hablar del Ford Bronco y que nunca haya visto uno, ¿de qué tipo de coche estamos hablando? Vale, pues estamos hablando del coche del todoterreno americano, cuadrado, grande, ¿vale? Lleva con nosotros desde los años 60, desde el 66, si no recuerdo mal, que llegó al mercado. Y estamos, pues, ese típico todoterreno cuadrado, típico todoterreno americano. Ese es el Ford Bronco, para los que no hayáis tenido, no lo habéis visto nunca, para los que no seáis de Estados Unidos, que allí sí que es bastante popular. Estamos viendo el trailer muy tejano, ¿eh? Ya con caballo, jinete, sombrerito. Sí, sí. Es el rollo, pues eso, el rollo 100% americano, el orgullo americano. Hecho todoterreno y con el Wrangler en el punto de mira. Esto es un coche que llega para hacerle mucho daño al Wrangler. Luego hablaremos del Wrangler. ¿Cómo es lo que se dice Wrangler? Wrangler. Es como mal. Bueno, mira, aquí estamos viendo alguna de sus ediciones pasadas. Luego hablaremos, porque también ha habido sorpresa en ese sentido. Pero una vez puesto en contexto, y ahora que ya lo estamos viendo en imagen. Ojo, espectacular. A mí me parece muy guapo. Mola todo. No puede molar más. O sea, yo no es que sea fan de estos conceptos. No es que me atraigan especialmente esta clase de todoterrenos. Ni siquiera te diría los diseños americanos, porque no son mi pasión. Pero este hay que reconocer que tiene una personalidad brutal y que tiene un empaque espectacular. Es, yo diría que es el rollazo de California. Ese rollazo que asociamos a California tanto, hecho coche. Tal cual. Cuéntame cosas ya más técnicas. Es decir, una vez lo hemos visto por fuera y demás, ¿qué debemos saber de este coche? Evidentemente es 4x4. ¿Qué motorizaciones tiene? Tenemos que empezar sabiendo que es un coche hecho con un chasis de largueros. Esto ya nos da una muy buena pista sobre que le enfoque 100% todoterreno que evidentemente tiene, como estáis viendo en las imágenes. Es un coche nacido para ser un auténtico todoterreno y además un buen todoterreno. Junto a este chasis tenemos, os cuento los motores, tenemos un 2.3 EcoBoost que declara una potencia de 270 caballos y luego tenemos el V6 de 2,7 litros EcoBoost de 310 caballos. Aquí también, ojo, porque ya se está hablando de versiones híbridas y quizá estas versiones híbridas sea la excusa para que lo terminemos viendo aquí en Europa. Habrá que esperar, pero bueno. Porque oficialmente, ¿qué se ha dicho de esto de Europa, Mario? ¿Es un no llega, no llega por ahora o un no sabe, no contesta? Es más, un no llega, pero es más no llega. Es decir, no vamos a dar aquí falsas esperanzas. Es un no llega, pero yo tengo cierta acorazonada en que no estoy hablando ni... ¿Es una acorazonada acorazonada o es una acorazonada? Me han filtrao algo, no lo puedo decir. No, es más una acorazonada de cierta esperanza. Es más una falsa ilusión que algo que me hayan filtrado. Entonces, yo confío en que con la llegada del híbrido podamos verlo. Evidentemente, es un coche que con las normativas de emisiones tiene un problema para estar en el mercado europeo. Entonces, quizá la única esperanza la tengamos en el híbrido. Luego, otro tema, Mario. Veo que llega con más de 200 accesorios para su personalización. Este es un enfoque también importante. Eso es. Es una clave importante para entender a este coche, para entender al Bronco. Porque de entrada tenemos tres carrocerías disponibles, que no lo hemos mencionado todavía. Tiene una versión más sub, más crossover, menos todoterreno, que es el Ford Bronco Sport. Y luego tenemos el Ford Bronco, ya el todoterreno, todoterreno, de dos puertas y de cuatro puertas. A su vez, pues ya estáis viendo, se puede descapotar y Ford ha lanzado una lista de accesorios, más de 200 accesorios, podemos ponerle pasos de ruedas ensanchados, podemos ponerle ruedas aún más todoterreno, podemos equipar, de hecho, una suspensión aún más elevada, podemos hacer multitud de configuraciones. Puede ser que haya alguien, Mario, que ahora se esté preguntando, ¿este es un SUV disfrazado de todoterreno? ¿Es un todoterreno de verdad que me voy a poder meter por donde me dé la gana? Es un todoterreno con mayúsculas, de verdad, aquí no hay nada. Bueno, hay un poco de SUV en la versión Sport, que lo estáis viendo ahora mismo en imágenes, el rojo, el que está más a la derecha, pero toda la gama, incluso la versión Sport, son auténticos todoterrenos, son coches muy capaces, están a la altura en lo que hay capacidades, bueno, evidentemente habrá que conducirlo y habrá que comprobarlo. Sí, pero por historia de la marca y por un poco... Pero a priori es ya un coche que está dispuesto a pelearse con el... Sobre todo con el Wrangler, pero, bueno, pues es un todoterreno como un Clase G, como el nuevo Defender, es decir, un todoterreno de verdad. Un Clase G, bueno, en fin, esto no va a costar lo que es un Clase G, va a ser muchísimo más económico. ¿Cuánto va a costar? Porque tenemos, obviamente, como no se sabe si va a llegar a Europa, no hay precio aquí, pero sí hay precio en Estados Unidos. Eso es, en Estados Unidos ya han anunciado un precio de desde 30.000 dólares, es decir, ¡uh! Un precio, evidentemente, ese importe... Muy barato, Mario. Claro, también hay que tener en cuenta que tenemos en la gama al Ford Bronco Sport, que para que la gente se haga una idea, para ponerlo un poco en contexto en el mercado, si el Ford Bronco le va a hacer daño al Wrangler, el Ford Bronco Sport, yo creo, le va a hacer mucho daño al Jeep Compass. Bueno, y precisamente, igual respondiendo un poco a esto, hemos visto un movimiento bastante curioso, y con esto hilamos ya con la siguiente noticia, como es el Jeep Wrangler Rubicon 392. Eso es. Que es un nuevo concepto de este Jeep Wrangler, que han aprovechado para sincronizar la presentación con el Bronco, eso no es casualidad. Casualidad es de la vida, llama. Estamos aquí, ya nos lo conocemos, y cuéntame un poco de él, porque la verdad que viendo los números no tiene nada mala pinta. Pues, para que la gente lo entienda rápido, es un Wrangler, con un V8 bajo el capó, de 6,4 litros de cubicaje, que entrega 450 caballos. No está mal, ¿eh? Para un todoterreno, bueno, estamos hablando de un V8 típico de muscle car, pero metido en un todoterreno. Es una combinación muy interesante, es una combinación que de momento llega con la etiqueta de concept, de momento es un coche conceptual. Entonces, habrá que ver igual si Jeep se atreve, está dispuesta a lanzar. Desde luego, Jeep ahora nos va a tener que sorprender con el Wrangler, va a tener que hacer algo con el Wrangler para darle un impulso y competir con el Bronco. Porque antes de la llegada del Bronco, ¿tú cuál dirías que era el rival número uno del Wrangler? Al final, el segmento de los todoterrenos se ha quedado ya tan reducido que cada uno tiene su público. Tenemos el Defender, y el que es cliente de Defender es cliente de Defender. Tenemos el Wrangler, que quizá es el más mainstream y es el más popular. Tenemos, por supuesto, el Clase G, que representa un poco más la vertiente más lujosa del todoterreno. Y luego tenemos al Jeepney. Tenemos en otra escala, tenemos a un tamaño más pequeño. Nunca mejor dicho lo de escala. Claro, efectivamente, tenemos al Jeepney, que lo ha petado, ha sido un éxito a nivel mundial, ha sido tan éxito que la marca ha tenido que cortar incluso su producción para no liarla con temas de emisiones, de CO2 y demás, porque si no disparaba la media de la marca. Y bueno, pues han tenido problemas de suministro del coche en todo el mundo. Curioso. Entonces, nada, algo más que añadir del Bronco, simplemente un poco una llamada de atención de decir, oye, que no habléis tanto del Bronco, que también estamos aquí. Eso es, es un poco, aquí estamos, tenemos ya, aquí está esta versión V8, a ver qué hacemos con la hibridación también, ¿sabes? Ahí, Wrangler tiene que mover ficha ahora. Entiendo que Jeep no está, o sea, Jeep que forma parte del grupo Fiat, probablemente no está pasando igual como grupo, como marca, es un momento más... Bueno, bueno, en el caso de Jeep no es un caso tan... Es de las que mejor funciona, ¿no? Eso es, no es, quizá veo más delicada la situación de Alfa Romeo, por ejemplo, o de la propia Fiat, por muchos 500 que se vendan, al final pues no están, yo creo, en el momento más sano. Y dentro del grupo, pues yo creo que Jeep sí que está... Bastante saneado, ¿no? Claro, en una forma, en mejor forma. Entonces, bueno, pero aún así, tienen que mover ficha, evidentemente, y tienen que ver cómo responden al Bronco. Totalmente, cambio de tercio y cambio a algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Vamos a hablar de BMW y vamos a hablar de un coche que yo tenía ganas, porque yo tenía ganas porque tenía como mucha duda y curiosidad con la estrategia de coches eléctricos de BMW, porque BMW, a César lo que es del César, el BMW i3, incluso el BMW i8, el híbrido deportivo, salieron muy pronto al mercado. Fueron pioneros, tuvieron el valor de lanzar coches conceptuales, porque ves un i3 y ves un i8 y son coches conceptuales, tuvieron el valor de lanzar un coche conceptual a producción, a la calle, cuando nadie... Bueno, si se estaba planteando ya la movilidad eléctrica... Sí, pero poco, ¿eh? Pero no era algo tan presente como lo tenemos hoy día. Pero coincidirás conmigo que después de este primer paso, adelantándose a la competencia, hubo un gap ahí donde sí que es verdad que otras marcas apostaron más. Es decir, BMW fue como muy pionero, pero luego no sé si reposó demasiado eso, ¿no? Sí, justo. Yo creo, lo has dicho muy bien, ha tenido ahí como un impasse, como una parada, una pequeña parada, en la que, bueno, pues sí, la competencia se ha puesto a las pilas, la competencia, ha lanzado productos híbridos enchufables, microhíbridos, que también, ojo, también ha lanzado BMW. BMW también tiene en toda su gama opciones híbridas enchufables y con microhibridación. Pero sí que el resto de marcas como que le ha dado más bombo a, mira, estamos haciendo mucha movilidad eléctrica, y BMW pues sí que ha tenido de ser pioneros, pioneros, muy por encima de lo que hacían otras marcas, a normalizar un poco el... Venga, pues vamos a hablar precisamente del iX3, que es el nuevo modelo, y esto sí que ya es una apuesta, bueno, pues definitiva, ¿no?, por la electrificación. Un coche que ya el nombre te dice un poco todo, no nos vamos a engañar, la i te dice que es un coche eléctrico, y el iX3 básicamente, pues que han cogido su plataforma, ¿no? Porque básicamente esto se puede decir que es un iX3 eléctrico. A ver, eso es simplificarlo quizá demasiado, pero aquí quería abrir yo debate, Jaume, quería preguntarte... Ábreme lo, Nes, Mario. ¿Qué te parece la idea de, en lugar de lanzar un coche conceptual, en lugar de lanzar algo raro como el i3, como el i8, normalizarlo, normalizar el coche eléctrico? Es decir, lanzamos un coche que sea como el BMW iX3, que conocemos todos, de combustión, pero con una mecánica eléctrica. O sea, ¿tú qué prefieres? Yo no tengo ningún problema con eso, siempre y cuando sea eficiente y razonable. Es decir, lo que para mí no tiene sentido... O sea, puedo entender que hay muchas marcas que adapten coches de combustión al eléctrico por ahorro de costes, pero sí que no puedo entender, como se ha visto en alguna marca, un coche eléctrico que tiene como un túnel de transmisión, que eso está ahí simplemente porque se han ahorrado los costes y han reutilizado la plataforma. Eso para mí no está bien. Ahora, que le den el mismo diseño, que le den el mismo estilo, que usen el mismo lenguaje de diseño, eso no me parece mal. Fíjate, yo estoy contigo, me parece bien que el iX3 sea un coche normal, no sea nada conceptual, pero también me fastidia un poco que BMW no arriesgue como arriesgó con el i3, con el i8. De hecho, hemos estado hablando estos días del fin del i8, y me da un poco de pena el decir, joder, ese ejercicio conceptual que hicisteis con estos coches, matenelo, que es, joder, mola ver a una marca arriesgando y mola ver a una marca innovando a ese nivel. Sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo. Bueno, estamos viendo ya en pantalla este iX3, como veis, ya comentaba Mario, pues bastante parecido a lo que ya conocíamos. Háblame un poco de mecánicas, de cosas que tengamos que saber. Estamos hablando de Full Electric. Eso es. ¿De qué clase de batería, autonomía y demás? Que sé que todo el mundo se lo está preguntando ahora. Mira, te cuento. El paquete de baterías, iones de litio, por supuesto, 80 kWh, tiene una autonomía de 460 caballos, es decir, ahora comentaremos más... 460 kilómetros. Eso. Siempre me lío caballos, siempre me lías con eso, Mario, me lías con eso. Todos los podcasts igual. 460 kilómetros de autonomía, y estamos hablando de una potencia de 285 caballos. Es decir, tenemos una buena cifra de potencia, tenemos, yo creo, una buena cifra de autonomía. ¿Qué te parecen a ti esos 460 kilómetros? A mí me ha extrañado, te lo tengo que reconocer, al ver los números, porque la batería es grande, pero no es enorme. 80 kWh de batería es una batería considerable. Bueno, ya es una batería... Ojo. No está mal. Sí, pero es, por ejemplo, es más pequeña que un Taycan, o más pequeña que un E-Tron. O sea, que en este sentido no es algo brutal. En cambio, por ejemplo, la autonomía que homologa es superior, porque entiendo que estos 465 son WLTP, Por supuesto, sí, sí. Pues es superior a lo que homologan, pues, por ejemplo, un E-Tron o un Taycan. Entiendo que por la vertiente deportiva del Taycan, pues por ahí van un poco los tiros. Pero me ha sorprendido positivamente. Veremos si luego esto acaba siendo así. Pero me parece que sin tener una batería enorme, creo que la autonomía no está nada mal. Claro, habrá que ver cómo... Porque a priori tampoco es un coche extremadamente eficiente. No estamos hablando de un deportivo tan estilizado como el Taycan, que al final esa línea aerodinámica, pues también le favorece en lo que a consumo de energía se refiere. Y aquí estamos hablando de un SUV, que es la carrocería menos eficiente de las que existen. Y debería ser razonablemente pesado este coche. No sé cuánto pesará, pero... Desde luego esto no es un coche de mil kilos, evidentemente. Entonces, bueno, no tengo la cifra de cuánto pesa, pero habrá que ver cómo han logrado esa autonomía. Ya estamos plantándonos en los 500 kilómetros de autonomía. Un poco el horizonte ahora del sector del coche eléctrico ya está en esos 500 kilómetros que, bueno, muchos dirán, tampoco necesito tanto porque al final... Sí, depende de la situación, claro. Pero bueno, ya estamos viendo autonomías interesantes. Sí, decir que no sabemos el peso, pero obviamente va a pesar bastante más que el X3 por la inclusión de las baterías. Y luego que sepáis que tenemos en este caso una tecnología de carga rápida de 150 kilovatios hora. Que para que tengáis una referencia y os hagáis un poquito la idea... Mira, me gusta mucho que se expresa la unidad de la batería en kilovatios hora y se expresa también la carga en kilovatios hora. Entonces, es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil saber los tiempos. Si tienes 80 kilovatios y cargas 150, pues más o menos en media hora. Más o menos. Eso es. Claro, puede ser la cargada. Y para que os hagáis una idea, es la velocidad de los supercargadores de Tesla, los 150 kilovatios hora. Es una muy buena velocidad. A día de hoy es un poco casi el top que podemos encontrar en España, aunque se presupone que en el futuro habrá cargas más rápidas. Vamos, ahora falta... Primero vamos a ir paso por paso. Vamos a esperar a que se extienda la idea del supercargador y esos 150 kilovatios de carga, porque, joder, simplificaría mucho, ayudaría mucho a la expansión del coche eléctrico. Y hablando de una media hora, más o menos, para tener un 80% de la carga, me parece una paralógica de estiro las piernas, me como algo, me tomo una Coca-Cola y me parece una paralógica. Entonces, ahora falta primero que se extiendan estos supercargadores. Totalmente. ¿Algún datito más que su llegada es en 2021? Eso es. No sabemos más. 2021 es en general, ¿no? Puede llegar el 1 de enero, el 31 de diciembre. Bueno, ojo porque antes de 2021 va a llegar a China. Es decir, ya BMW ha dicho que, ojo con el mercado chino para este coche, que parece que tiene potencial por ahí. Bueno, los chineses ahí... Claro, es el siguiente salto de la sociedad china de dar el salto a vehículos premium y eléctrico. Así que parece que es un mercado interesante. ¿Sabes cuál fue la primera compañía masiva de consumo no china en establecerse en el mercado chino? Sorpréndeme. Volkswagen. ¿Ah, sí? Sí. Ojo, no tenía ni idea. ¿Qué es un dato yo que te aporto? Te voy a dar yo un dato de Volkswagen. ¿Sabes que Volkswagen produce más salchichas que coches? ¡Uh! ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, no viene a cuento, pero te lo digo yo. ¿Has probado las salchichas de Volkswagen? Las he probado y están muy buenas. ¿Mejor que las de Ikea? Mejor que las de Ikea. Sí, sí. Mejor que las de Ikea. No sé cómo hemos terminado hablando de salchichas, Mario. Simplemente, de precio no se sabe nada. No hay nada obviamente confirmado. Pero podemos jugar a ser rappel, si te parece bien. Ya sabes que nos gustan aquí un poco las apuestas con los precios, siempre. Se llama del juego. Nos puede el juego. Del gambling. Nos mula mucho el gambling aquí en Calamplac. El precio de un Mercedes EQC, lo tenemos aquí marcado, son 78.600 euros. Eso es. Aprox, que sería un poco su principal rival, porque yo creo que el de Tron se va un poco ya de tamaño. Eso es. Ahora mismo el iX3 tiene al EQC en el punto de mira y, bueno, pues teniendo en cuenta ese precio, pues yo creo BMW 75.000 euros, más o menos. 75.524 euros. Esa es tu apuesta. Esa es mi apuesta. ¿Cuánto, cuánto? Repite. 75.524 euros. Yo voy a decir 75.523. Joder, ahí apuntando. ¿Te imaginas? Me da igual que va a ser un pelín más barato. ¿Te imaginas que alguno de los dos acierta? Exacto. Estaría muy bien. Pero mira, ahora hablando del EQC, me viene a la cabeza. Tú vas a ver, os lo voy a poner otra vez. Vas a ver el iX3 al lado de un EQC y parecerán que son coches de diferentes generaciones. Sí, el EQC… O al lado de un e-tron, porque se les ve mucho más futuristas. Claro, porque tanto el e-tron como el EQC sí que han apostado por una línea más diferenciada, parecen menos coches convencionales y, bueno, pues eso es una… Ojo, también te la puedes jugar y que dentro de cinco años hayan apostado por un diseño tal… Sí, sí, sí. Sí, sí, sea un bodrio, sea un múltipla. No te metas con el múltipla, que ojo con el múltipla. Algún día hablaremos del múltipla porque el múltipla… Ya hablaremos, ya. El múltipla es un concepto más interesante de lo que su estética podría dejar caer. Pero sí, bueno, al final es un diseño conservador para lo bueno y para lo malo. La gente, mucha gente lo verá y dirá, bueno, pues es un X3 con una parrilla rara, ¿sabes? Sí. En fin, vamos a continuar. Vamos a dejar los kilovatios hora de lado porque vamos a hablar de otro concepto muy distinto y es que ya se ha presentado el nuevo Porsche 911, ya sabéis, 992, pero en este caso el Turbo. Habíamos visto ya el normal, habíamos visto el Turbo S, que era la versión más extrema, falta de llegar los de… Los que le gustan a Mario. Los del alerón gigante. Los del polígono, los del carrito supermercado, ¿no? Bueno, una versión un poco más racional, ¿no? Que en este caso el Turbo S, que ya dijimos que el Turbo S era una barbaridad… No sé si decir excesivo porque esto es algo muy personal. Excesivo nunca, Jaume. Pero hay que reconocer que no es para todo el mundo y en este caso cuéntame un poco sobre mecánica, Mario. Bueno, pues estamos hablando de la versión más civilizada del Turbo. Como decía Jaume, estamos hablando de una potencia de 580 caballos frente a los 650 caballos que entrega el Turbo S. Y para que os hagáis una idea de la escala de potencia, de esta escala de la que hablábamos, pues el actual Turbo tiene ya la misma potencia, la misma cifra que el Turbo S de la anterior generación. Curioso. Claro, ¿esto qué pasa? Que dentro de dos generaciones nos vamos a plantar en 800 caballos. ¿Dónde está el límite? No, limits. El límite es el cielo, Mario. No, me has aprendido todavía. ¿Where is the limit? Si nos ponemos en contexto con lo que eran los superdeportivos hace unos años, no los deportivos, los superdeportivos, claro, es que ya tenemos a coches compactos deportivos que están en cifras de Ferraris, de Lamborghinis, no hace demasiado. Es de locos la escala de potencia, pero bendita locura. Sí, la verdad que, bueno, muy curioso. También yo creo que ahora con la electrificación esto va a cambiar un poco, en el sentido de que conseguimos coches sin demasiado coste, con muchísima potencia, con una entrega brutal de par. Bueno, en fin, va a ser una época interesante. Y aquí estáis viendo ya el nuevo Turbo. No sé si hay algo especial que quieras destacar. A mí me parece que es un coche precioso. Totalmente. O sea, me encanta el 9-11. Me gusta muchísimo más que la generación anterior. La parte trasera me gusta mucho más. Aunque yo debo decir que estéticamente no hay nada como el Targa. Vea, al que vea no hay nada como el Targa. Imagínate, mira, aprovecho que mencionas al Targa. Imagínate, un Targa Turbo. Un Targa con el culo ensanchado, como tiene el Turbo. Eso no va a existir, ¿no? Eso, no. O sea, existe y pregunto. Lo desconozco, ¿eh? Históricamente han habido Targas Turbo. Estaban los Turbo Look, ¿vale? Targa, que eso mola un montón. Ver el culo gordo, ver el alerón con la de ballena y con la carrocería Targa, pues, vamos, a mí me molaba mucho. Pero imagínate, fíjate, Porsche. Es una buena idea para esto. Os hablo directamente a vosotros, Porsche. Háblale, háblale, háblale. Esto es una buena idea. De tú a tú, Mario. Te voy a poner un prior plano. Ahora que… Escucha, Tomás. Ahora que en Porsche… Te lo dio presión, ¿eh? Sí, sí. Me voy a poner serio. No. Ahora que en Porsche están recuperando, están… Bueno, siempre ha sido una marca que ha respetado mucho su pasado y que la ha mirado bastante, pero sí que están recuperando ciertos guiños al pasado y lo están llevando, por ejemplo, lo vimos en la versión Heritage del Targa, lo vimos hace unas semanas. Bueno, pues, ahora que están recuperando conceptos del pasado y llevando a la producción, imagínate hacer un Targa Turbo Look. Pues, estaría muy bien. La verdad, no te voy a decir que no. Estaría bastante chulo. Simplemente para ir cerrando, deciros que el precio son 200… Uf, que se va un poco de… se me escapa un poco de… El partner. El primo cada mes no me da. El partner. Uno al año me puedo comprar, pero uno al mes igual no me llega. Doscientos, doce mil, seiscientos. Hombre, hay diferencia con respecto a un… A un 911 normal, claro. Sí, 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 hay un buen salto. Oye, háblame del pack Lightweight. Ojo, porque esto me ha molado mucho. Esto, ya sabes, ya sabes que a mí estas cositas me molan. Es un pack que ahorra unos 30 kilos de peso respecto al modelo normal. Porque le quitan, para que puedas abrir con una… Le quitan aislante, ¿vale? Le quitan las plazas traseras. Aislante acústico. Acústico, ¿vale? Entonces se va a escuchar más la carretera, se va a escuchar más el motor, más conexión, más ruidos. Y luego, aparte, le van a meter unos bucket más ligeros. A mí estas cositas le metes ya escape deportivo. ¿Esto viene de serio o sea algo que puede ser? No, no, no. Esto ya sabes que en Porsche… Todo pasando por caja, ¿no? Esto pasando por caja y puedes pasar por caja… Todo lo que te quiera. A una magnitud muy… Te dejan ir pasando pase. Sí, sí, sí. A los 212 se pueden convertir fácil en los 60. Vamos, si quieres… Vamos, ¿cómo era eso del cielo? ¿El cielo es el límite? El límite es el cielo, Mario, ya deberías saberlo. Pues igual, para pagar en Porsche es lo mismo. Bueno, oye, pues dejamos ya aquí. La verdad que no hay muchísimo más que comentar porque es un modelo que ya conocemos y que además hemos probado aquí en Caramplá, que hemos tenido la gran suerte y que… Bueno, en fin, poco a poco se puede decir ya de un 911 a estas alturas del partido. Vamos, Mario, con algo curioso y divertido porque vamos a hablar de un coche, pero que no es una novedad, ni siquiera es un coche que hayamos podido probar. No lo has probado, ¿no? No lo he cogido, no lo he cogido. Pues mira, este estaría un buen coche. Sí que he cogido la versión de la que parte, pero esta versión no la he cogido. Pues estamos hablando del Mercedes SLR McLaren Stirling Moss, que es un coche que no es nuevo, pero vamos a hablar porque están subastando uno. Y Mario es muy fan de las subastas. Ya lo hemos dicho que aquí somos muy del gambling, de todas estas cosas. Nos hemos montado. Hacemos unos ludópatas, ¿eh? Bueno, aquí abajo tenemos una cosa loca. Esto es el altillo de una casa de juegos. Háblame de este coche, Mario. Voy a poner unas imágenes que tenemos aquí de la cuenta oficial de Mercedes, en el cual podemos ver el coche original. Háblame para todo el mundo que no lo sepa, que entiendo que habrá gente que no lo sabrá, obviamente, qué es el Mercedes SLR McLaren Stirling Moss. Vale, pues esto es un homenaje que hizo Mercedes rizando más el rizo de lo que nos habían presentado con el Mercedes SLR McLaren. Dijeron, venga, como fin de fiesta, como final ya del Mercedes SLR McLaren, lanzamos una edición especial que rinde homenaje al 300 SLR que corrió en la Mille Miglia en los años 50 con Stirling Moss. Que sé que habrá gente que lo sabrá, pero otros que no. Stirling Moss es uno de los pilotos más importantes de la historia del automovilismo, sorprendentemente. ¿A qué nivel lo pondrías? ¿De Fernando Alonso o...? Por supuesto, es un Fernando Alonso, es un Hamilton de su momento, pero con la particularidad de que no llegó a tener nunca un título de Fórmula, bueno, el equivalente a la Fórmula 1, es un poco el eterno subcampeón. Fue subcampeón en su momento y siempre es, si no recuerdo mal, es el piloto con más victorias sin un título. Curioso, ¿eh? Acumular tantas victorias y no llegar al título, pero aún así es un piloto que ganó la Mille Miglia, que ha corrido en Stirling, que ha corrido en Nürburgring. Es de aquella época en la que los pilotos no solo se centraban en una disciplina, sino que corrían, en este caso, resistencia y velocidad. Y bueno, pues ahí estamos viendo ya al McLaren al Stirling. ¿Esto se le considera una barqueta? Sí, es el concepto de barquetas, un concepto spister, barqueta. Estamos hablando de un coche sin parabrisas. Bueno, realmente sí que tiene un parabrisas, tiene un parabrisas muy bajito, pero evidentemente la sensación de corrupción... Para los cuatro mosquitos de rigor. Para justificar un poco que, vamos, esto te comes todo. Y es un coche espectacular, como estáis viendo. Es un diseño muy afilado, es un diseño con ese morro tan largo. Es un coche que se presentó en el salón de Detroit, si no recuerdo mal, en 2009. Fíjate, es un coche que recuerdo su lanzamiento, recuerdo cuando se presentó. Y es un coche muy especial, es uno de los coches más especiales que ha habido en Mercedes. Las puertas son como me gustan a mí, ¿no? Me encanta. Escucha, Jaume, no te has fijado en el detalle. Fíjate en la tapicería de esos asientos. Unos asientos ahí muy deportivos con un tapizado de tartán, que a mí me encanta. Madre mía. ¿Cómo te quedas con estos detalles? Bueno, estáis viendo el diseño espectacular. Un coche increíble. Y hablamos del primero, para enseñároslo, traéroslo. Porque creo que también es interesante hablar de coches que evidentemente nunca, probablemente nunca vamos a conducir, pero que vamos a disfrutar viendo. Y lo están subastando. Pero antes de ir al precio de la subasta y a la situación actual, dame cuatro datos técnicos que creo que no os has dicho todavía. Vale, tenemos un motor, un V8, sobrealimentado por compresor, 5,4 litros de cubicaje, 650 caballos. Por ponerlo en contexto, es la potencia del turbo ese actual. Pues mira, bueno, está bien hilado ahí. ¿Esto es casualidad o has hecho el guión así para que encaje? Nada es casualidad, ya va. Nada es casualidad. Hace el 0 a 100 en 3,5 segundos. Por ponerlo en contexto de cómo han evolucionado las capacidades de tracción de los coches, los neumáticos y demás, a día de hoy un 911 turbo, del que hablábamos ahora, con 580 caballos, hace el 0 a 100 en 2,8 segundos. Es decir, la capacidad de la caja de cambios y además es peor de lo que es un 911 turbo actual. Más cosas, en su momento costaba 750.000 euros. Ahora hablaremos de qué precio puede llegar a alcanzar en subasta este coche y solo se produjeron 75 unidades. Y ojo porque en la época, en 2009… Claro, en todo el mundo solo hay 75 unidades este coche. Si no se ha roto ninguno, si no ha terminado ninguno en el fondo de un… Una pregunta, porque sé que algunos cuando ven este concepto piensan en el Ferrari Monza. ¿Cuántas unidades hay del Monza? Pues del Monza… Ahora me ha… No sabe, ¿no? Vale, vale, vale. Más pilla, no recuerdo la cifra. Me ha venido a la cabeza y digo… No recuerdo la cifra exacta. Pero también es extremadamente limitado. Ahora hay como una nueva ola de spisters, de barquetas, hay como una nueva tendencia de lanzar, pues eso, de vamos a poner las marcas de lujo, Aston Martin, vamos a poner en el mercado esto porque al final su cliente busca ya no solo el Aston Martin especial, sino busca algo muy especial, muy experimental, muy de sensaciones. Y evidentemente este concepto sin parabrisas con esas prestaciones, desde luego que lo es. Te voy a dar un dato… Dime la web otra vez, que la voy buscando, que la he cerrado. RMSOCDIS. Vale. Es la casa… Bueno, claro, os pongo un poco en contexto con esto de las subastas, que para muchos es un mundo desconocido, bueno, aunque Discovery Max y todos estos canales han hecho mucho por popularizarlo, pero es algo, es un mundo quizá desconocido para muchos y que en mi caso yo sigo diariamente y cada cierto tiempo, cada… Ese me avicio, tío, diariamente. Diariamente, sí, sí, yo le estoy todos los días dándole y contando cosas y demás porque me parece… Tiro el portátil… Tranquilo, Mario, no te pongas nervioso. Porque me parece que te da pie a conocer unidades tan especiales como este SLR Stirling Moss y, bueno, pues estamos ahora mismo un lote que empezó a subastarse esta semana, entonces estamos con las primeras pujas de este lote y, bueno, pues otro dato. ¿Cuánto tiempo está esto en puja, Mario? Sí, normalmente es una semana aproximadamente. Enseñan el lote… O sea, una semana lo venden ya. Más o menos, sí, sí, sí. Enseñan el lote con tiempo, es decir, el lote, si no recuerdo mal, se anunció hace un mes más o menos y también, te digo, es un lote que se va llenando, es decir, hasta la última semana prácticamente no están todos los coches que se van a subastar en este lote. Y ahora mismo la puja, ¿en cuánto estaba? Pero mira, mira, pues ahora mismo la tenemos en 950.000 euretes. ¡Ojo! No es dinero… Bueno, sí, un poco de dinero, así que… Como veis aquí es bastante curioso porque te dicen como una aproximación, ¿no? Ellos, digamos que calculan que el precio final podría rondar entre el 1.900.000 y los 2.200.000. Eso es. Pero a día de hoy, que todavía faltan 5 días y 3 horas, o sea, tenéis tiempo, no sufráis si queréis ahí meteros en la subasta, va por 950.000. Eso es. También de esta unidad, ya yendo un poco de lo general del modelo a esta unidad en concreto, la casa de subastas suele decirte, oye, si ya tiene un dueño especial, que evidentemente para comprarte este coche, pues suelen ser dueños especiales… Cristiano Ronaldo… Efectivamente, suelen ser perfiles así. La casa de subastas, para animar un poquito más la puja, suele decirte, no, esto pertenecía a no sé quién, a esta no sé qué colección. Y en el caso de esta unidad en concreto no nos han dicho quiénes han sido sus dueños, porque ha tenido tres dueños y tienen menos de 9.000 kilómetros. Tres dueños ya, ¿eh? Claro, porque al final esto es un poco como los cromos. Esto pasa de colección… Es un poco especular con ello, jugar un poco con ello, el capricho… Entonces, bueno, pues tiene menos de 9.000 kilómetros, eso os da ya una idea de cuánto se ha utilizado en más de 10 años, menos de 9.000 kilómetros… No, no, hombre, claro, al final estos coches salen una vez al año para… Ojo, porque esta unidad en concreto corrió la Mille Miglia, si no recuerdo mal, de 2015, es decir, es un coche con cierto pedigree, que eso le mola, es decir, es un coche que viene de la herencia de la Mille Miglia y ha participado en ella. Y bueno, pues a ver cómo termina… Pues lo contaremos en el podcast de la semana que viene, si te parece bien, Mario. Nos puedes traer otra joyita de estas y contaremos si al final han pagado 1.900.000, 2.200.000… Para que… No sé si lo he dicho ya, en su momento costaba 750.000 euros, es decir, ya… O sea, si lo hubieras comprado en su momento era una inversión maja. Claro, claro, pero ojo porque para comprarlo tenías que haber sido dueño, tenías que ser dueño de un SLR normal. Es decir, si querías tener un SLR Stirling Moss, tenías que haberte gastado ya tus unos cuantos cientos de miles de euros… Aún y así probablemente te habría salido bien, ¿eh? Claro, sí, sí. Desde luego. Si alcanza los 2.000.000, que a anteriores pujas estos coches han alcanzado 2.000.000 y los han superado, pues te sale a cuenta. Bueno, pues nada, Mario. Dejamos esto aquí y vamos a hablar de una prueba de conducción que esta semana Mario ya ha estado probando. Ya habíamos hablado del Skoda Octavia, del nuevo Skoda Octavia. Habíamos hablado un poco de lo que sabíamos, pero todavía no habíamos probado el coche más en profundidad. Nos habíamos puesto al volante y Mario lo ha hecho esta semana, así que dime cosas, Mario. Highlights, ¿qué tenemos que saber? Venga, vamos a dar pinceladas para ubicarlo porque es un coche que yo creo que la gente estaba esperando, sobre todo después de lo visto con el nuevo Golf y después de lo visto sobre todo con el nuevo León. Y la gente estaba diciendo, vale, has hablado muy bien del León, ¿qué pasa con el Octavia? Bueno, pues lo que me ha gustado es que Skoda ha sabido diferenciar muy bien los matices, que has ayudado a darle matices a la puesta a punto de su chasis, a la configuración del coche, para diferenciarlo mucho del SEAL León. O sea, que al final es interesante teniendo en cuenta que parten de la misma plataforma, teniendo en cuenta que tienen mismos motores, que tienen misma tecnología, pues me parece muy interesante que las marcas sean capaces de impregnarle de su propia personalidad a estos dos coches. Porque, Mario, ¿cuántos coches? O sea, me has hablado del León, pero dentro del grupo Volkswagen, ¿comparte, digamos, hermandad con alguien más o no? Claro, con el Volkswagen Golf, también con el nuevo Audi A3. Vamos, que tiene más primos. Son familia numerosa. Pero, claro, esto es una estrategia, ya vimos, en cuanto se leó la plataforma MQB, ya vimos por dónde iban los tiros. Ahora, con esta nueva evolución de la plataforma MQB, pues se sigue manteniendo, la lógica sigue imperando. Al final es una cuestión de reducción de costes y de aprovechamientos dentro del grupo. Y lo que me gusta es que os hablaba de eso, de que le han dado al coche su personalidad. ¿Cómo le han dado esta personalidad? Bueno, pues en el caso del SEAT León nos hablé de un tacto de conducción más deportivo, un tacto de conducción más directo, un coche capaz de comunicarte lo que está ocurriendo, con una muy buena respuesta. Estoy hablando de la versión SEAT León, no del Cupra León. Un comportamiento firme en el paso por curva. Sí, pero el SEAT siempre tiene eso en casi cualquier vehículo. Ahí está. Entonces, SEAT ha ido al público más juvenil y que busca un poco más de deportividad. Y Skoda, por su parte, ha ido con el Octavia a un público más maduro, más familiar, que busca un coche, sobre todo, más confortable. O sea, tú lo notas más cómodo. Eso es. ¿Se puede decir más cómodo? ¿Se puede decir que gana en habitabilidad también o no? También. Es un coche con más espacio interior, tiene más maletero. Estamos hablando, si no recuerdo mal, 600 litros. Ah, bueno, no está mal. Eran, sí, si no recuerdo mal, eran 600 litros de maletero, 640. Es que, claro, también el Skoda Octavia, Mario, igual no te pasa, ¿eh? Pero digamos que es un concepto más familiar. Claro, sí, sí. Se ha ido por la propia carrocería, por mucho que comparta la plataforma. Es decir, decíamos que el Volkswagen Golf, el León, el A3, pero es un coche que tú lo ves por fuera y se parece más a un A4. Claro, sí. Al final apuesta por una carrocería para diferenciarse. Apuesta por una carrocería de berlina, por supuesto, también de familiar. Y ahí ganan los centímetros, entiendo. Y ahí, bueno, juegan con las dimensiones de la plataforma, con el aprovechamiento del espacio para dejarnos un maletero más grande que el de León. El de León, si no recuerdo mal, eran 530 litros y aquí estamos hablando de 600. Que ya está bien, 530. Es muy buen maletero. Y estamos hablando de 600 litros en el caso de la berlina y de 640 litros en el caso del familiar. Y también comentarle a la gente, la gama de motores, pues la hemos conocido ya en el Seat León, en el Golf y demás. Es una gama de motores que va desde los 110 a los 245 caballos. Hay mucha variedad, es algo que el grupo está potenciando bastante. Tenemos microhíbridos, tenemos híbridos enchufables, tenemos una versión diésel de 200 caballos. Es decir, hay un abanico muy amplio de opciones. ¿No puede ser eso un poco confuso para...? ¿Tú crees que es mejor...? O sea, yo siempre he sido muy partidario de, oye, dame muchas opciones para que el usuario pueda elegir. Pero sí que es verdad que en algunas ocasiones tener un portafolio demasiado amplio, a veces puede ser más un quebradero de cabeza que otra cosa. Sobre todo para la red comercial. La red comercial es la que tiene ya en sus manos, llega un cliente al concesionario y, claro, que no, tengo uno de un 1.0... No, tiene que identificar bien las necesidades de ese cliente y decirle, tu motor es este, tu coche es este. Y ya está. ¿Y si quieres otro? Si quieres otro, te vas a Toyota. A mí no me rayes. No, pero, claro, sí, evidentemente, pues a mayor gama, pues también el cliente gana, pero también gana en confusión. Y, bueno, pues sí, al final es necesario tener modelos base para poder comunicar un precio más bajo. ¿Cuál es el precio más asequible? Sin ayudas del gobierno estamos hablando de 17.900 euros. Un precio, pues, bastante competitivo. ¿Comparado con el León? El León está ahora en 15.900, si no recuerdo mal, en oferta, con las promociones actuales. Oye, otra pregunta, Mario, que me viene a la cabeza. Independientemente del tacto, a nivel de calidad de construcción, acabados, o incluso del sistema multimedia y la experiencia con las pantallas, con los paneles, etcétera, etcétera, ¿cómo lo ves? Es muy parecido, no tanto, han ahorrado costes... Hay cada... Es un sistema multimedia muy parejo. Estamos hablando de un sistema multimedia con una pantalla de hasta 10 pulgadas, en el caso de la pantalla tope de gama. ¡Eh! Ahí muere ahora. Muy bien, Mario. Muy bien, así me gusta. Eso, 10 pulgadas en el top y, por supuesto, en conectividad y demás, igual. Estamos hablando del último y del último y comparte mucho. La interfaz sí que cada marca le da su toque de personalidad, pero estamos hablando básicamente del mismo sistema multimedia con una interfaz diferente. ¿Y los acabados y ajustes y demás también te parecen igual? Es decir, tú toques donde toques los plásticos utilizados, los ajustes de todos los mandos, ¿te parece que está al mismo nivel? Está al mismo nivel, pero con matices diferentes. Perdón, hablamos al mismo nivel que Seat. Eso es, sí, sí, al mismo nivel que el Seat León. Me gustó especialmente el recubrimiento que le han hecho al Octavia en el panel central del salpicadero, que han puesto un nácado textil que me pareció bastante interesante. También me ha gustado su volante, su volante, ojo, porque tiene su polémica, porque han hecho un volante de dos radios, un volante que, bueno, siguiendo un poco lo que también ha hecho Mercedes. Y es un volante con un diseño, a mi juicio, muy agradable. Bien terminado, tiene unos botones tipo cilindro que me gustan y, bueno, pues en general, muy buenas sensaciones con el Octavia. Yo al final me quedo un poco con el León por esa sensación más deportiva, pero entiendo que aquel que busca un coche familiar, un coche cómodo, sobre todo es un coche cómodo, cómodo y espacioso, pues tiene en el Octavia uno de los mejores compactos con unas mejores relaciones precio-producto, que es algo que define bastante a la marca. Perfecto, pues Mario, dicho esto, yo creo que esta es la única prueba de conducción relevante que teníamos para esta semana. Porque también he estado conduciendo una bici, Jaume. Ah, ¿quieres hablar? Mira, venga, va. ¿O lo reservamos para otro? No, métele, métele. ¿Cuánto tiempo nos queda? Necesito buscar unas imágenes para el siguiente coche, así que te doy 5 minutos para hablar de la bici. Eso, Jaume, son muchos meses. Te doy 45 segundos para hablar de la bici. Vale, pues estos días he estado conduciendo, bueno, esto prácticamente lo recogí hace... Tilo, 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 que te has dado ya un, te has pegado una hostia, bueno. No, no, Jaume. Cuéntalo, cuéntalo, Mario, cuéntalo, la gente lo quiere saber, eso es relevante. Bueno, pero en primer plano para que lo cuentes. El otro día rodé un poco, llevaba sin montar en bici posiblemente 15 años. O sea, desde que naciste casi. Prácticamente, y sí que croqueteé un poquito, pero todo bien, todos sanos, ni la bici ni yo nos hemos hecho nada. Y nada, la verdad que una bici con un diseño espectacular, un diseño muy sofisticado, muy ligera. Yo de bici, Jaume, estoy hablando de bici, de bici no tengo ni bien. Yo sé un poquito, tampoco mucho, pero es un poquito. Pero me has dicho que es piñón fijo, ¿no? Que tiene un eso es. Y un piñón, ¿no? Que además no tiene cadena, sino que tiene correa. Tiene correa, es fibra de carbono, no sé cuántos kilos es. ¿Cuánto pesa? No sabes. Ni idea, pero muy ligera. ¿Cuánto vale? ¿Lo sabes? Si no recuerdo mal, son 3.700, aproximadamente 3.700 euros. ¿Y esto lo puedes comprar dónde? En tu concesionario de Cooper más cercano. ¿Sí? Sí, sí. O sea, solo vende el concesionario. Bueno, esto lo construye Fabike, ¿vale? Lo construye el constructor, el Cooper evidentemente no se va a poner a construir bicis, sino que ha recorrido una marca externa y lo construye Fabike y si no recuerdo mal son 3.700 euros. Bueno, no está mal. ¿Y las sensaciones? Bien. La verdad es que yo que soy un tío de moverme en moto, de moverme en coche, me está sorprendiendo Madrid en bici. La verdad me está resultando una experiencia curiosa, me está gustando. Estoy descubriendo calles que son cuesta arriba y que en la vida me había dado cuenta que eran cuesta arriba. En Madrid hay mucha cuesta. Ojo castellana. Para Barcelona es mucho mejor. Me flipé el otro día bajando a Gran Vía. Dije, joder, qué a gusto, qué bien se baja. Y ojo la subida. Las pasaste ganutas. Bueno, amigos, hasta aquí. Hasta aquí los juegos de conducción de la actualidad, pero nos vamos a despedir con una sección nueva y es que la semana pasada en nuestro Instagram, en el Instagram de Caramplac, si no lo seguís, pues evidentemente os recomiendo que lo hagáis, pues os estuvimos compartiendo que estábamos conduciendo el Toyota GR Supra. De hecho, al final, quedados al final, os diremos qué coche estamos conduciendo esta semana. Sí, ya lo habrán visto en Instagram. No lances el anzuelo. Bueno, yo lo dejo ahí. Entonces, nos habéis hecho algunas preguntas y las vamos a responder de este GR Supra, que hemos tenido la suerte de conducirlo ambos, así que lo conocemos bastante bien. Así que vamos con la primera. Mira, nuestro amigo nos dice, duda como tal no, pero si realmente merece la pena por el precio. Has dicho nuestro amigo y no has dicho el nombre porque... Es que no lo pone. Ah. O sea, no lo pone. O sea, lo pone, o sea, yo he hecho un pantallazo. Ah, vale, vale, que no lo tienes. Claro, entonces no sabemos, pero da igual. Nuestro amigo. Así mantenemos la ley de protección de datos. Vale. ¿Cómo era la pregunta que no te estaba haciendo caso? Que... Si realmente merece la pena por el precio. Vale. Vale. ¿Quieres dar tu opinión? ¿Empiezo yo? ¿Me mojo yo? Empieza tú. Vale. Voy a poner imágenes aquí de... No, no pongo imágenes. Me mojo con mis sensaciones con el Supra. Es un precio elevado. Eso no lo vamos a discutir. Son 70.000 euros. Es decir, es un precio elevado, pero es un coche, a mi juicio, especial. Es un coche con una estética muy diferenciada. Es un coche agradable, muy agradable de conducir. Y bueno, sí, tenemos ahí un serio rival que es ya no solo el Z4, con el que comparte mucho, sino también el 718 Cayman y el 718 Boxster, que ofrecen, que están... Son muy competitivos en esa franja de precio. Entonces, sí, ofrece una experiencia acorde a ese precio, pero sus rivales no se lo ponen fácil. Estoy bastante de acuerdo. O sea, mi resumen sería... O sea, sí... Perdón, es que antes intentaba poner y os lo quería poner aquí para que lo veáis mientras hablamos de él. ¿Ya te lo has configurado? ¿Te lo llevas amarillo? Todavía no, pero lo hemos probado en este color, ¿no? ¿En este plateado? Ah, no. No, no, no. En este, perdón, perdón. Ahí está. Ahora sí. En este color lo estuvimos probando. Y simplemente lo que me gustaría decir es que probablemente es un coche más usable en el día a día de lo que la gente se cree. Eso es. Que me gustó mucho el día a día con él. Obviamente no es el coche más práctico del universo. Es un deportivo y eso es así. Pero, no sé, el maletero está mejor de lo que crees. Es un coche duro y directo, pero no es inusable. Puedes pasar por Badenes sin problema. No sé, a mí me sorprendió eso. Sí, sí, es totalmente. Yo cuando lo probé en su día y cuando lo he cogido ahora también, a mí lo que más me llama es esa dualidad entre deportivo y coche relativamente utilizable con un consumo tampoco disparado. No, no. Es decir, es un deportivo, pero un deportivo relativamente confortable, utilizable y yo creo que es una de las grandes virtudes de este Supra, más allá de su diseño y su conducción. Totalmente. Siguiente pregunta. ¿Es buena alternativa un M4? Bueno, pues aquí M4... Igual la comparación no es la mejor. Claro, M4 está un segmento por encima en prestaciones, en precio, es otra magnitud. El M4, esto hay que enfocarlo al M2, que es otro de sus principales rivales. El M2 es un producto... Ese sí que sería un rival de tú a tú, el M2. Claro, el M2 está en la misma franja de precio, tiene unas... Bueno, el compromiso, prestaciones, tacto de conducción, experiencia de conducción, precio, es muy bueno. Para mí el M2 es uno de los mejores coches que hay ahora mismo en el mercado. ¡Uh! Evidentemente. Ahí lo sueltas, ¿eh? Es, bueno, llegado al momento de compra, el 718 a mí me hace ojitos, pero el M2, desde luego, la experiencia de conducción es muy buena. Ahora tenemos el CS, que el CS ya es otro nivel, pero quedándonos con un M2 Competition, con un M2 de los primeros, me parece una compra muy buena y sí, el M2 no es el M4, el rival del Supra es el M2. Total, diferencias con su hermano el Z4. Pues bien, voy a empezar yo, la primera y obvia es la propia carrocería, ¿no? Z4 BMW se reservó, por así decirlo, descapotable, mientras que el Z4 es un... Perdón, el Supra es un coupé en este caso. Yo no he probado mucho Z4, aunque sí lo estuve viendo en el Salón de Ginebra, es decir, me he subido, lo he visto, lo he tocado, los materiales, pero no he conducido Z4. ¿Tú has podido conducir? Sí, 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 lo he probado. Y los dos comparten un poco esa filosofía. Fíjate, voy a contar, claro, pero imagino que habrá gente que no entiende esto porque estamos hablando del Z4 ahora. El Z4 compartió desarrollo con el Supra. Comparten plataforma, comparten motores, comparten ciertos elementos en su desarrollo. De hecho, lo fabrican la misma gente en Graz y, evidentemente, aunque comparten mucho, sí que me dijo en su momento Tetsuya Tada, el padre de este coche, que de hecho la unidad... Que estaba firmado. La unidad que probamos estaba firmada por Tetsuya Tada. Sí que me dijo que el desarrollo de ambos, la evolución de ambos, se separó en un momento muy temprano. Entonces, los ingenieros de un lado y de otro fueron cada uno por sus caminos, pero aún así sí que los dos se sienten muy similares en el sentido de que son cómodos y son utilizables en el día a día. Igual el Z4, yo te digo por lo que me subí y toqué, sí que se ve como un pelín más lujoso en algunos puntos de su interior. Igual, a mí el interior del Z4 me gustó un poquito más que el del Supra. Y luego, evidentemente, las líneas de diseño son diferentes, ¿no? Aunque se puede ver alguna cosa parecida, pero son claramente diferentes. Y, no sé, entiendo que eso también es algo muy de gustos, ¿no? Porque al final... Claro, yo creo que esto se polariza en el sentido en el que quiere un... De entrada a lo de la carrocería, evidentemente, eso ya es muy polarizador. Claro. Pero más allá de eso, estamos ante el Z4, que es un producto más lujoso, un producto más disfrutón y el... Más supa lucirse. Bueno, pero también para disfrutar conduciendo. Sí, sí, pero... Pero también para lucirse. Pero también para lucirse. Y el Supra, al final, yo creo que tiene un enfoque más radical, esa estética tan japo. Yo creo que ayuda también mucho a marcar esas dos separaciones, evidentemente. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué te parece el diseño con respecto al anterior Supra? Sobre el diseño ya hemos hablado, con lo cual poco más vamos a decir. Pero aquí, Mario, vamos a centrarnos con las diferencias con el anterior Supra. Porque esto, yo creo que uno de los problemas, entre muchas comillas, problemas que tiene el Supra, es su nombre. Ahí está. Porque sé que levanta mucha polémica, ¿no? Eso, ¿por qué no? El otro Supra, el Supra... ¿Tú qué piensas con respecto a eso, Mario? Yo creo que la gente tiene en su cabeza... Por cierto, estamos viendo las imágenes del Supra en el circuito del Jarama, que fue la presentación hace un año ya, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la gente tiene en su cabeza esos Supras de mil caballos, esos Supras hipervitaminados, esos Supras de Fast and Furious. ¿Has hecho mucho daño a la película, tú crees? Fast and Furious ha hecho mucho daño, yo creo, al Supra. Porque el Supra, al final, tenemos que entender que era un gran turismo. No era un deportivo radical, era un coche de cierto lujo, dispuesto a viajar confortablemente a mucha velocidad. Entonces, estamos hablando de que ese enfoque lo tenemos también muy presente en el actual Supra. Entonces, la gente tiene mitificada la idea de esos Supra hiperdeportivos, hiperradicales, con turbos del tamaño de un camión. Y entonces, ahí la gente yo creo que se ha confundido un poco. Y quizá la gente esperaba del Supra que fuera algo como un Nissan GT-R, un rival más directo del Nissan GT-R. Y, bueno, pues, yo te he optado por el camino de hacer algo más... un peldaño por debajo. Más racional en este sentido. Mira, voy a poner imágenes de nuestro amigo Dani Kloss, que le estoy robando el vídeo. Dani, si nos ves desde aquí, por favor... No denuncies el vídeo, Dani. No, no denuncies el vídeo. Te lo cogemos con cariño, pero es que... Y de paso, aprovecho, si alguien no lo conoce, que siga a Dani Kloss. Obviamente, aunque estoy seguro que lo conocerán. Pero mira, aquí estamos viendo Supra antiguo de uno de sus suscriptores, como lo estaba mostrando. Y como veis, hombre, sí que es verdad que a nivel de diseño es como bastante diferencial en este sentido con respecto a la actual. Pero también lo era este Supra respecto al anterior y el anterior respecto al otro. Es muy bonito. A mí el anterior Supra me encanta. Tiene un diseño muy atractivo. Tiene un diseño muy deportivo. Es otro concepto. Otro rollo. Es más sapo. Es diferente. Es otro rollo. Pero el enfoque del Supra era, como os digo, el de Gran Turismo. El de un deportivo utilizable, un deportivo confortable. Y eso lo mantiene la actual Supra. Entonces, yo creo que Toyota ha sido fiel a la idea original del Supra. Bueno, bueno. Siguiente pregunta. Nos preguntan qué precio tiene. Bueno, ya lo hemos comentado. Parte en 69.000 y fácilmente se te va a quedar en 70 y algo. Eso es. Solo poner la pintura. Yo antes lo puse y ya ha subido a 71 solo con la pintura. Estamos hablando de la versión de 6 cilindros y 340 caballos. Ya sabéis que en otros mercados hay alternativas de 4 cilindros. Y aquí tenemos, pues, por 70.000 euros, el 6 cilindros, el tope, el de 340 caballos. Me acabas de spoilear la siguiente pregunta, que es qué motor tiene. Con lo cual, Mario ya nos la ha respondido. 6 cilindros, 340 caballos, turbo, 3 litros de cubicaje. Mira, esta pregunta es curiosa. Dice, ¿habría mejorado si hubiesen usado tecnología Lotus, entre paréntesis, Toyota, en lugar de ser un BMW modificado? Bueno, yo creo que, antes que nada, yo creo que lo de BMW modificado igual se han pasado un poco. Es verdad que comparte mucho, pero me parece que es un poco de mala fe en el comentario. Pero cuéntanos, Mario. Bueno, yo creo que a día de hoy, lo hablábamos con el caso de la plataforma MQB de Volkswagen, a día de hoy necesitas sinergias o dentro de tu propio grupo o con otras marcas para lanzar un coche. Y más aún si se trata de un coche tan de nicho como es este coche. Es que es el tema, claro. Estamos hablando de que es un coche en el que ni siquiera las marcas han hecho una línea de montaje en sus propias fábricas. Es un coche que produce un productor externo. Eso ya nos da una idea de los costes de producción. Es decir, no pueden, Toyota, desarrollar de cero este coche con los costes que ellos suponen. Ni Toyota. O sea, que estamos hablando que es uno de los mayores fabricantes del mundo, una de las compañías más importantes. No se lo puede permitir. O sea, no que no se lo pueda permitir. Es decir, obviamente si quisiera podría hacerlo, pero no es la opción más inteligente, rentable y en el mundo globalizado en el que vivimos, donde hay grandes grupos también, como el grupo Volkswagen, que aprovecha que hace algo y lo aprovecha para cinco marcas. Ahí está. Es obvio. Yo me quedo con la idea de el seis cilindros de BMW es un gran seis cilindros. La plataforma es una gran plataforma. Y el interior, pues estamos hablando del interior de una marca premium. Entonces... A mí me gustó mucho el motor. Yo no sé qué hubiera pasado si lo hubiera hecho con tecnología Lotus, pero yo te puedo decir que... Claro, el Lotus, o imagínate que lo hacen con Porsche, o imagínate que lo hacen, claro, o con quien sea. Pues habría sido otra cosa diferente, claro. Que los chasis de Lotus son una pasada, desde luego. Que haber apostado por un chasis de aluminio como los que fabrican Lotus hubiera sido una idea excelente. Seguro. Pero es otro rollo, claro. Total. Siguiente pregunta. ¿Está en el mismo nivel que un Jaguar F-Type? Hombre, es diferente. Es diferente. El Jaguar F-Type, incluso las versiones yéndonos al cuatro cilindros, está un peldaño ligeramente por encima. Es otro... Es un enfoque más lujoso. Es un enfoque más... Más caro. Más caro. Más versiones bastante más potentes. Tenemos otro rollo. Claro. Si nos vamos ya al V8 sobrealimentado, estamos hablando de otras cifras de potencia. Al final, el F-Type juega, intenta arañar con el cuatro cilindros un poco al segmento del Supra, y es una gran opción el cuatro cilindros. Va muy bien. Pero el core del F-Type está en escalones más arriba. Otro escalón. Sí, sí. Coincido. Venga, va. ¿Alguna entrada y salida de aire en pasos de rueda es real? Aquí tenemos que echarle un poco la bronca a Toyota, ¿eh? Venga, échasela. Toyota. ¿Me pongo un primer plano? Venga, va. Póngmelo. Me pongo serio. Ponte serio. Me falta... Me pongo el botón este de la camisa. Abrochate. Abrochate para que te tomen en serio, madre. No, aquí Toyota tengo que estar en contra de esas tomas de aire falsas porque que sí, que hacen bonito y evidentemente si fueran funcionales pues quizá fastidiamos la aerodinámica del coche. Pero yo es que a mí me gustan las cosas auténticas. Llama. Pues mira, igual te gusta la siguiente pregunta, Mario, porque dice ¿por qué no interior de madera? Supongo que esta pregunta es medio coña, ¿no? Hablando de cosas auténticas, imagínate en un Supra un interior de madera. Buah, lo veo... Una luxury edition. Lo veo complicado. Y es que soy muy de interior... Yo soy muy de interior de madera. Llama. Tiene sus cosas, Mario. Sus filias. Bueno, pues hasta aquí estas han sido todas las preguntas que nos habéis hecho con el EGR Supra y el coche que estábamos conduciendo. Esta semana es el Tesla Model 3 Performance. Así que nada, ya hemos dejado en Instagram para que hagáis alguna pregunta. Si queréis hacer alguna pregunta la podéis dejar aquí en los comentarios de YouTube, pero os invitaría que vayáis a nuestro Instagram y la dejéis directamente en el botoncito que ya que Instagram tiene esta herramienta tan chula, vamos a utilizarla y la semana que viene contestaremos. ¿Tú crees que vamos a tener jaleo con los fans de Tesla? Seguro, seguro, seguro. Porque Tesla tiene una comunidad muy loca, ¿eh? Tiene una comunidad muy loca. Así que... Yo sí. A mí me mola, ¿sabes? Es decir, que si hay comunidades que sean comunidades locas y que busquen jaleo. Así que me gusta, me gusta. Yo creo que sí, pero bueno, yo creo que vamos a contar cosas interesantes. Por supuesto. El Model 3, que es un coche muy interesante, tú hay que decirlo, a muchos niveles. Y nada, hasta aquí. Este ha sido el cuarto... No sé si... ¿Nunca se llamarle episodio o capítulo? Llama. Capítulo. O no sé, claro, me da igual. Tampoco es... Son mis dudas, Mario. Llama. Las comparto contigo. Romper el ritmo del programa. Ya, para esto no vale la pena. Tienes razón. Venga va, pues nada. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Y os podéis suscribir, acordaos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!